¡Suscríbete al canal! ¡Venga, está bien! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sola! ¡A jugar! ¡Sola! 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 Llegar por detrás, por detrás. Llegar por detrás, por detrás, por detrás. Llegar 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 por detrás. Llegar. 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 Llegar por detrás. Llegar por detrás. Llegar por detrás. Llegar. Llegar por detrás. No. Abre Gaby. Llegar por detrás. Llegar por detrás. – Bien. – Buahó. – Good examining. Cora. – Sola. – Sola. – Ygelalda. – ¡Goleta! – Yeah! – You see her already, you see her. – Ya 했는데 – Look, it's fine. Watch out, Catherine! – BIEE through to BỚT! – I call Jayita Jil ты. – Good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡De uno! ¡No tiene nadie en el frente! ¡Bien! ¡Sí! ¡A tu lado! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Mala, mala, arriba! ¡Mala, mala, arriba! ¡Siga, Reve! ¡Grande! ¡Llega! ¡Mala, Reve! ¡Llega, Reve! ¡No duelo! ¡Sigue! ¡Sola! ¡Sue! 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 Hola, hola. Hola, Rebe. Hola, Rebe. Mira. Mira. El duelo. La mejor. La mejor. La mejor. La mejor. Hey, hey. Hey, watch guys, watch. Take a deep breath. Muy bien todas. Buenas, Sumiko. Ella. Es que la de fuerza. La de fuerza. Somi. Wait, what's your name? Sumiko. I need you to control it. Es buenísimo el balón, chata. Está bien, Miriam. Ojo a voz de la espalda. Estáis perfectos. A ver qué pasa. Hola. Hola, Miriam. ¿Lo que ves? Tranquila. Te va, Laura. Pisteo. 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 es Wallet. Pisteo. 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 Nos vemos el therapies. Fue zona. Dime el brazo, Blackie. ¿Qué? A tenerlos. Busca su trabajo. No, no, Alex, Alex, hacia adentro madre, hacia adentro madre, hacia adentro, hacia adentro. ¡Sí, Alondra! ¡Sola! ¡Bien! ¡Sola, braquita! ¡Sí, Alondra! ¡Sí, blanca! ¡Bien, Alex, excelente madre! ¡Excelente hija! ¡Bien! ¡Está perfecto! Están a duelos aquí a una a una. Si hay alguna vez que la golpeas, está perfecta. ¡Bien, vivo, quiera! ¡Tirale! ¡Dentro pie! ¡Dentro pie, Rebeca! ¡Easy, easy! ¡Cierre dentro! ¡Sí, entre! ¡Bien! ¡Ahí la tiene! ¡Sos escuadrados en esquina! ¡Toma, Karina! ¡Toma, Karina! Rebe, atenta a la caída, si la gana chata, humillan. Vale, Rebe. Venga, va. Bien. Bien, bien, tomada la otra. Y otra que me desee, que paga la pelota. Lo que cae, lo que cae. Mira, mira, mira. Sigue, sigue, que la robamos, sigue, que la robamos. Tranquila. Sola. Que salte, Javi, que salte. Aparente, blanca. Que buena. Sola, tranquila. Quita la cojeta. Bien. Cuerda. Cuerda. Hey, just stay there. Sola. ¡Dale de verdad! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Vale doble! ¡Capo contrario! ¡Sola! ¡Ahí la tiene! ¡Ey! 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 ¡Tumárenlo! ¡Capo contrario! ¡Quédatela Blanca! ¡Quédatela! ¡Tumárenlo! ¡Capo contrario! ¡Pase! ¡Sola chata! ¡Sola Emy! ¿Qué hizo? ¡Sola! ¡Capo contrario! ¡Vale doble! ¡Sola! ¡Sola! ¡Viva el pega! ¡Bien! 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 ¡Sí! 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 ¡Ya está! ¡En casa Renata! ¡Sumar pases! ¡Sumar pases! ¡Hablaros! ¡Rele, niña! ¡Hablaros! ¡Cuidado, niña, que te va! ¡Bien! ¡Bien detrás! ¡Sola! ¡Quédatela! ¡Avult! ¡Sola, eh! ¡Sola! ¡Sola, Miriam! ¡Estupide! ¡Clarar los encuadrados! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Siga, vos! ¡Que buena! ¡A regatearla vos! ¡Eso, hombre! ¡Y otra vez! ¡Sola, salida! ¡En el área! ¡Sola! ¡Sola, chata! ¡Sola! ¡Sola! ¡Si no pases! ¡Sola! ¡Sola, chata! ¡Sola, chata! ¡Sola, chata! ¡Sola, chata! ¡Sola, chata! ¡Sola, chata! Bien todas! ¡Bien todas! ¡Los circulaciones completas! ¡Muy bien! Llega, Llega, Llega Llega, Llega, Llega Llega, Llega, Llega Llega, Llega, Llega ¡Suscríbete al canal! 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 No quede bien, desde el orden, tranquila, hace bloque bajo, no pasa nada. Y ahora a jugar, a jugar. Con pies. Eso, conmigo. ¡Qué hordura, Andy! ¡Andy! ¡Ah! ¡Ocho! 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 ¡Bien, Emilian, iglese! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ciérrate, ciérrate! ¡Amanece, Emilian! ¡Inciende! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, you're going to take out Karina! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Horra, chata! ¡Viva! 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 ¡Venga, perfecta, Renata! ¡Ya, cuando you go in, you're going to go first in the way, so and then to drop back, and then you cover denta. You're, you're going to play outside. Megan's going to play outside now. ¡Caida, Renata! ¿Vas a cambiar? Sí. ¡Cambio! ¿Y ahorita? A la siguiente. A la siguiente. A la barrera. A la barrera. A la siguiente. A la siguiente va. Sí, claro. ¿Quién sabe? Marina. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién quiere decir? ¡Cállate así, cállate así! ¡Está perfecta, tía! ¡Métete más! ¡Métete más! ¡Gracias! ¡Tranquila! 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 Que se ordenen. Si no en tu pie. ¡En tu pie Renata! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Rena! Si te la echas al suelo, Gaby se pone de eje y las dos entras es como si fuese un saque de puerta. ¡Gracias! Y así tienes el pase que no sale 4 metros, que sale 7. ¡Sola! ¡Gracias! 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 ¡No, no lo esperes ahí! ¡No... ¡De cara sola! ¡Vente, ya vente, ya vente! ¡Gracias! ¡Gracias! de la esquina, de la pierna... Alguna con Sumi que le salta al Rebe todo el rato ¡Hola, Renata! ¡Ah! ¡Ebuena! Tener confianza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡Ámete más, güey! ¡Ámete más! ¡Valeny! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡A tu lado! ¡Arcelo! ¡Balón que más largo no más! ¡Corta el balón! ¡Corta el balón! ¡No te preocupes si los vas a chiscorero! ¡Jugar hacia adelante en el robo! ¡Hacia adelante! Arregla la cena, Juan Carlos. De verdad. Arregla dando la cena, señor. ¡Pum! ¡Buenísimo! ¡Está bien! ¡No quieras robar! ¡No quieras robar! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Amari! 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 ¡Venga, espéntenos del área! ¡Dale, que os vienen bien! La segunda Otro pase Un duelo Un duelo Un duelo, adelante Andy Una Stop, 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 don't follow, follow the line, there we go Alexis, follow your line That's what you gotta do Hey, you gotta do it Yes, Captain, you stay Yes, Captain Everybody Everybody Bueno ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ey! ¡No veis por arriesgar otra vez! ¡Ya está! ¡Está de puta madre! ¡Vamos a hacer 5 y nos meterán uno! ¡Pues ya está! ¡No pase ni media! ¿Me dejan ese balón? Por favor, para calentar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen, Nat! ¡Buen! ¡Buen! ¡Haz el medio, Melanie! ¡Va, Chota! ¡Buen, Chota! ¡Buen, Chota! ¡Buen, Chota! Bien, Ursula, ¡bien! Muy bien, las tres. Un poco más rápido. Muy bien todas, ¿eh? Cambio ahí. Siete, sale el siete. Siete, Karen. Catherine. Come back home. Dale, dale. Dale, dale. Ya está. Dale. Está perfecto. Está ahí, está bien. Bien, llega primero. Dale, Blanquita. Dale, dale. Vamos a... Vamos a... ¡D Muslim! ¡D Muslim! ¡D Muslim! ¡Musten! ¡Barque a los niños! ¡Musten! ¡Busten! ¡D Muslim! ¡Curren! ¡A la derecha! ¡Curren! ¡D Muslim! Ahorita que salga yo te aviso, hasta que salga tu compañera ingresas al campo. ¡Una puerta! ¡Sí, Alondra! Está bien a vos. ¿Quién sale? ¡Stephanie! ¡Stephanie! ¡Señor de pase, por favor! Ahorita que llegue de aquí, entre. ¡Sigo, tengo, tengo, tengo! ¡Vale! ¡Sigo, tengo, tengo, tengo! ¡Yeah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No se le pasa nada! ¡Tira! ¡Pero es contratación inmediata! ¡Sin escala! ¡Que te vea, Blanca! ¡Que te vea! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, la salga! ¡Sola, Chana! ¿Sí? ¡No, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Desde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, Blanca! ¡Tranquilos! otra vez esta muy bien bien Blanca ¡No están abiertas, Evi! Mirar balón, esa, esa, el cuadro, esa. Por fuera sola, bien, ahí está perfecta Gaby, bien, sí Alondra, muy bien, buena arena, buen balón, Evi, está bien Evi, no abran más, no abran más. ¡No abran más, no 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 abran más. ¡Esa, muy bien! ¡Bien, Renata! ¡Bien, Renata! ¡Bien, Renata! ¡Bien, Renata! ¡Bien, Renata! ¡No están a poco contrario! ¡Ahora fácil! ¡Bien! ¡Llevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está de blanca! ¡Bien! 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 ¡Está de blanca! ¡Está de blanca! ¡Eso, Emi! ¡Ahí juntitas las tres para hacer pérdida! ¡Ojo, Gaby! ¡El otro eje! ¡Está bien! Tranquila, 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 tranquila. ¡Ojo, Gaby! Cuando la solta tiene que hacer, ni de qué hacer. Cuando la solta tiene que hacer, no importa el rotor, ni de qué hacer. ¡Cay,ay,ay no, tan! ¡Un eje! ¡El eje sola! ¡Ranta! ¡Es buenísimo! ¡¡¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuuuc! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Eme! ¡Gotta ride your line, got a follow your line! ¡Mama! Follow your line! Enfantaste. ¿Wood? ¡Pues usted en el chato! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Pues está! ¡Farón! ¡A vos! ¡Sola, Barbie! ¡Sumino de doble! ¡Dame caso! ¡A vos! ¡Vamos! 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 ¡Yao! ¡No, dale! ¡Ciara, vente! ¡Ciara, vente! ¡Vente para allá! ¡Déjala a esa ella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Kenia! ¡Vamos! ¡Paciencia, limITA! ¡Paciencia, limita! ¡Que estoy, que estoy, se estoy! ¡Crario! ¡Todo dûo date a cabo! ¡Que decide la resistencia! ¡Ven truck! ¡Ven items por la venera! ¡Ven truck! ¡Ven truck! ¡Ven truck! ¡Sola, Kenia! ¡Yes, yes! ¡Excellent! ¡Una lejos! ¡Bien! ¡Arriba, blanca! ¡Bien, barbie! ¡De cara! ¡De cara! ¡Y la otra! ¡Sus pies! ¡Sus retas! ¡Mejor! ¡Sola, sola, sola! ¡Oh, yo, yo! ¡Sola! ¡Deba esta, blanca! ¡Sí, cheta! ¡Sola! ¡Listo! ¡Y blanca! ¡Balón, Natalia! ¡Buena en al! ¡Sola, barbie! ¡Buena burla con usted el interior! ¡Hacia adelante, Sumi! ¡Sola, barbie! ¡Oh, barbie! ¡Oh, barbie! ¡Bien, barbie! ¡Bien, barbie! ¡Eh, Joto! ¡Eh, Joto, Inessa! ¡Liver! ¡Don't run down! ¡She's cut off that angle! ¡Hey! ¡Hey! No entran las de que salgan sus compañeras. Que vengan las de que salgan. ¡Aquí! 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 ¡Tata! ¡Tú! ¡Genial! ¡Métete de contención con Barbie! ¿Vale? ¡No! ¡Todo igual Blanca! ¡Sala! ¡Aquí! 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 ¡Tata! ¡Ocho y... ¡Ventí uno! ¡Ocho! ¡Ventí uno! ¡Ocho y veinte y uno! ¡F descubrió ¡Tata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Eso! ¡Bien las tres! ¡Eso es Sumi! ¡Muy bien! ¡Derrante! ¡Está casi de la tierra! ¡Barbichuela! ¡Ahí Sumico! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te da vuelta! ¡Dale! ¡Que fuera atrás! ¡Protégete! ¡Protégete a mí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Encronar! ¿Qué número? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Cantar! 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 ¡Folver! Gracias. 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 Gracias.